Hola a todos, vamos a continuar con The What is With You Y este ya será el capítulo final A no ser claro que el boss final me dé muchos problemas Que es que, tengo miedo de que eso me pase No sé si lo visteis pero cambio los pins para Para tener, tener algo de posibilidad ¿Sabéis? Porque no sé si os dices cuenta Que desde que estoy usando este sab Estaba con otros pins y no daba, no daba Ni una, por así decirlo El compositor debe de estar más adelante Si entramos no creo que podamos Volver atrás, pues no me voy a quedar aquí ¿Estás listo tío? Pues claro que estamos listos, estamos listos desde el primer capítulo Desde aquel capítulo que dije que nos íbamos a pasar Este juego Vamos a seguir, sí, seguir avanzando, claro que sí Se me ha ido un poco la pinza De acuerdo, a toda pastilla Me gustaría decir, voy a echar de menos Ponerle la voz a, voz iba a decir La voz a Beat, joder es que me estoy liando Con Beat y voz, pero Es que me destrozan O sea no es como haga daño ponerle la voz, es que Me agota ponerle tanta energía A la voz de Beat, espera ¿Qué pasa tú? Por detrás, nos están siguiendo ¿Cómo que nos están siguiendo? ¿Quién nos está siguiendo? Oh, ¿qué es este sitio? Es oscuro, da miedo Y apesta ¿Siki? ¿Es Siki? Me hago la sorprendida, aunque yo lo supiera Qué mal se me da hacer más La... Qué mal se me da hacer me la sorprendida ¿Verdad? Dios ¿Neku? Beat Sí, somos nosotros ¿Qué haces aquí? Me acabo de despertar aquí Tú, entonces ¿Hemos ganado el juego? No Va a ser que no ¿La dama de hierro era el último jefe? No, falta Game Master Pero si hemos ganado el juego ¿Por qué Siki no ha vuelto a la vida? ¿Me han engañado los Reapers? Otra vez ¿Dónde estamos? ¿Estamos vivos de nuevo? No, aún no Este es el río de Shibuya Del SM Esto no sé si Siki nos va a traicionar o qué Pero yo Yo sí soy Neku Me acuerdo que cuando llegué a esta parte Desconfiaba muchísimo de Siki Y pensaba Coño, esta seguramente nos va a armar algo ¿El SM? ¿Pero por qué? Yo tenía que vivir Es culpa mía Te acogieron como mi entrada Lo siento Eh, yo fui tu entrada Entonces Oh, sí, es muy bonito esto Eh, eh, así que soy lo que más ¿Qué? Oh, Neku ¡Qué vergüenza! Quiero decir No es para nada tu estilo Eso es porque No me has visto en dos semanas Te has perdido mucho He evolucionado, Siki Y quiero decir mucho, Siki Bueno, mira el lado positivo Si estamos juntos Es que habéis ganado, ¿no? Ahora podemos volver todos a la vida Aún no ¿Y Rain qué? ¿Qué pasa con Rain? ¿Qué? ¿Por qué no? Derrotamos a la Game Master Pero no nos llevaron a esa habitación blanca Fijo que por habernos cargado las normas a patadas Seguro que ese juego se considera nulo ¿Nulo? ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Ahora hay una posibilidad tú Si me convierto en el próximo compositor ¿Y cómo va eso? Creo que lo he dicho mal Ah, no, lo dije bien Tengo que derrotar al tipo que tiene el puesto Mmm, ya veo No, no parece que te sorprenda Pues no Los dos estáis tan serios Así que supongo que ese debe ser la única manera Malitos senos de Movistar Bueno, en fin, que me he perdido Tranquila, tú Lo conseguiremos Lo sé, Bit Entonces no perdamos más tiempo Eso, vamos para allá Aunque yo sigo sospechando de ti Si el compositor se interpone entre mi vida y yo Entonces tiene que morir Tengo que hacerlo ¡Naku, vamos! No sé qué lo dijo Pero teniendo en cuenta Que en exclamaciones seguramente era Bit Sí, voy Os quiero no me dejéis ni pensar Sé que también os siguen Ah, no Ahora no me acuerdo bien Pero creo que podemos No, no, no No podemos elegir Yo puedo elegir con quién puedo tener de compañero O sea, quién puedo elegir de compañero Porque él te sabe Es una partida que fue pasada Bueno Eso quiere decir que si la partida fue pasada O sea que sí Él sabe Es que pasar una partida Eso significa que yo puedo basármelo Digo yo ¡Mira! Hay algo ahí Ah, mira Montones de basura Uno de los montones del Del pin ¡Vamos a verlo! A mí me estoy atascando muchísimo al hablar No sé si lo notáis Pero me cuesta decir lo que Ah, no Que tengo que investigarlo ¡Tú, Neku! ¡Vamos a mirar ese montón de basura! ¿O te pego? Vale Creo que era este montón Mira, sí Era aquí Porque ponen unos símbolos de exclamación Y Hay alguien debajo del todo, creo No Tíralo de creo Porque lo acabo de decir Esta creo que sí ¡Oh, Dios mío! Hay una persona ahí abajo Que le den ¡Tú, mira quién es! El Reaper basurero ha sido Exterminado ¡No puede ser, tío! ¡Ese tío era duro como una roca! Pues no lo parece ahora ¿Quién ha podido hacer esto? Pues alguien ¿Crees que el sombrío ha podido hacer esto? Ni idea Pero el que haya sido debe de ser más poderoso Mmm, le ha lanzado bastantes cosas en fin ¿De dónde coño ha sacado un coche? ¿Y una máquina de refrescos? En fin, no le voy a buscar lógica Pero entonces tú Estamos de suerte, ¿no? No seas tan macabro Pero ahora ya No tendremos que vencerle No, solo el tipo que es más fuerte ¡Tonterías, tú! Te digo que estamos de suerte No, no creo Con lo que acaba de decir Shiki Eso no me transmite mucha seguridad ¡Venga, sigamos! Pues vamos por allá ¿Qué ha pasado aquí? Pues algo... ¿Malo? No sé, es que me flipa Que ocurriera tan rápido Claro, debió de ocurrir Mientras tenía la partida en espera Para seguir grabando esta semana Vale, sí, dejo los chistes ¡Caray! Es como si dijese Fin del juego ¡Ya casi estamos, Rain! ¡Aguanta un poco más! Neku, ¿estás bien? ¿Estás pálido? Ya es pálido de por sí Es que no sé Me hace mucha gracia cuando Un personaje ya de por sí Es muy pálido Llegando a la blancura Y le dicen ¡Vaya, qué pálido estás! ¿Puede estar más pálido Que estar blanco? No sé Es algo que no entiendo Estaré bien ¡Vamos! Pues vamos para allá A ver qué sucede Dentro de poco Vamos a tener un combate Bueno, tendremos dos combates ¿Esta es la guardia del compositor? ¡Espera! ¡Ah, no! Es bitch, creo ¡Espera! ¡Conozco este sitio! ¿O era Siki? No lo sé Si a Siki le acabo de poner Una vez a la pobre Mira, aquí está el sombrío ¡Bienvenidos, jugadores! ¡Oh, gracias por recibir mi manto! Mejor dicho ¡Es jugadores! ¡Vuestro juego ha terminado! Ahora simplemente Estáis muertos ¡Ah, gracias! ¡Es él! ¿Qué hace aquí el sombrío? ¿Dónde está el compositor? Oye, oye Además a las preguntas Y poco a poco ¡Oh, por eso estáis aquí! ¿Por qué unos niños Quieren ver al compositor? ¿Tú qué crees, tío? ¡Para derrotarle! No tenéis ninguna posibilidad Ni siquiera podéis Mediros a él ¿Qué dices? El sumo objetivo del compositor Es la felicidad de la humanidad Existe para Guiar a la humanidad A un futuro adecuado Por lo que sus actos Se basan en el amor Ilimitado ¿Creéis que ¿Creéis que egoístas Como vosotros Tienen el derecho A mirar a los ojos? O siquiera A tocar un ser Muy superior a vosotros Ni siquiera Estéis en el mismo plano Tú, no pillo una palabra De lo que dices Mío Pero nos vamos No nos vamos A detenerme A detenerme A dicho No, lo sé Es que me lo he saltado Si queréis Voy a tomar este lugar Y a devolver ¿Lo ves? Esa basura Dios mío No doy ni una Esa basura Interesada En el origen De todo el sufrimiento ¿Qué? El egoísmo La indiferencia Entre los demás Ha causado La caída de Shibuya Y ahora el compositor Debe reconstruirla Desde cero Nadie puede Interponerse En tan noble objetivo O sea ¿Estás diciendo Que el objetivo Noble de ese hombre Es destruir toda Shibuya Para reconstruirla Es decir Cargarse a todas las personas De Shibuya Para así Hacer una nueva Shibuya Para hacerla perfecta No sé A mí eso me suena Un poquillo No digo nada ¿Qué pasó? Sí ¿Qué? Sí Ahora sí que Tiene esa mirada Tan bonita Como unas demás personas No 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 me responde Dale unos golpecitos Igual así Todos arreglas con golpecitos ¿Serás? ¿Qué le ha hecho a Shiki? Ya sabéis Que le pasó Pero ya os hacéis Una idea De lo que pasó Sí Tenemos que luchar Contra Shiki Y contra El tío este El sombrío Se llama Vale Retiro lo dicho De que Mira al menos Sí, sí Me va mejor Estos pins Tengo miedo De salirme Y O sea Salirme De lo que es Los límites De lo que estoy grabando Y sin querer cerrar la ventana O cualquier cosa Pero bueno Da igual Al menos ahora Con Eku Tenemos más movimiento Y bajamos una mierda De daño Pero oye Da igual Hacemos daño Ellos apenas nos tocan Y oye Felicidad y alegría ¿No? Sigo prefiriendo más A tener Tener a Shiki De compañera O a Joshua Es que Se me hace un poco Complejo De hacer los límites Con él Porque tienes que estar Muy, muy atento Sí, con Shiki también Pero había una habilidad Que simplemente Dejaba una flecha Y era más o menos Al azar O sea, como ocurriera Así que bueno En cambio con No sé si hay alguna habilidad O objeto ¿Veis? Ahora mismo tendría que haber ido Por donde la calavera A ver si puedo Mira ahora Vale, nada Yo quería subir de nivel El ataque Estoy un poco resfriada No sé si lo notáis Pero me estoy ahogando un poco Uy, pecesitos debajo Me acabo de dar cuenta Y es gracioso Porque los peces me siguen Deben ser pilaños O cualquier cosa Que me podamos desmirar Uy Lo siento Se me ha ido un poco la pieza De paso que esquivo pues Oye, nos bajó una mierda El ataque este No sé si esto era así O cómo Pero bueno Vamos a ver el límite Quería subirlo a otro nivel O sea Esperar a que me subiera a nivel 2 Para hacerle más daño Pero bueno, da igual Es que Mira qué mierda El ataque le hacemos Eso sí Somos resistentes Es lo importante Además tenemos esta cosa Que nos cura Creo que nos cura Sí, mira nos cura Y pues nada Oye Tengo más confianza Aunque la gracia hubiera sido Que hubiese estado Con mi partida todo el tiempo Pero Me falló O sea como Es que encima me Me formate O el ordenador Dos veces Ay que va algo Así que nada Lo siento mucho Y espero que con Fonish Right No me pase nada de esto Pero Bueno Con Fonish Right Tampoco es que Tengas que subir de nivel Y entrenar Como en este juego Simplemente No sé Es más bien como No sé como si Es que estoy segura Si es una novela Visual o algo así No sé como se les llama Pero da igual La verdad es que Tengo ganas de empezar Con Fonish Right 3 Es que Sí, diría de escoger También a Layton Pero todo el mundo Se tiró por el Fonish Da igual La de Layton Me lo acabaré subiendo Ya que El 3 me gustó O sea Bueno El tercero de Layton ¿Qué cosas? Los dos que di Creo que eran el tercer juego Sí, es el tercero Creo Porque primero Era la villa misteriosa Luego La caja de Pandora Y Sí, es el tercero El futuro perdido Y luego estaba No sé qué del espectro Que era el cuarto De ese Ya es nuestro Ya entiendo Por qué él te eligió Oh, ¿quién me eligió? ¿Soy un Pokémon? ¿Me han elegido Para luchar o cómo va esto? Genial Tú, el campeonato Ahora es el siguiente Pero Siki Ay ¿Qué demonios? No sé qué me da Que así que habrá Que quitarle algo Que lleva Vale, eso se puede Malinterpretar Siki Mierda No nos reconoce Pero ¿Qué? ¿No puede? Ah, no ¿Por qué no puede? Y yo leí pero Espera Espera Ella también tenía uno ¿Se lo rompo? Malvamos, tío Intenta matarnos No tenemos elección Siki Perdóname Para No, no la toques Te trajo a ti, imbécil Eso debería detener a Siki Tenía razón Tenía razón Ah, no Perdón Era él Tenía razón Era el pin El del compositor El pin del señor H Eh, beat Despierta Mierda El ataque de Siki Le dio de lleno Los dos están inconscientes A mí lo que me choca Es que están muertos Y se pueden quedar Inconscientes igualmente No sé Es que es algo raro La verdad Siki Los rippers Incluso Sibuya O sea, es que no pueden ni comer Ni nada Pero Se quedan inconscientes Coño O sea, hablar ¿Cómo ha podido el señor H Usarlos? ¿Por qué? No, no tiene sentido Que siga luchando así Malita sea Bueno, habrá que seguir adelante Porque hacia atrás Es que no sé Estamos un poco jodidos ahora No tenemos otra cosa más que hacer Que seguir adelante Pero tengo que hacerlo Estoy solo Bueno ¿Dónde está el compositor? Aquí seguramente no está Ahora mismo no me acuerdo Dónde tenía que tirar Me he quedado atascada Aquí me he quedado atascada Creo que Cuando estaba jugando al juego Y era en plan No sé lo que tengo que hacer A ver, hay algo por aquí Ah, mira Aquí estaba la puerta No me acordaba de la dichosa puerta Vale No sé cómo se llama este escenario Lo ponía ahí Pero no lo he leído Ah, creo que se puede mirar aquí No, no debí de darle a esto Oh No, no hay reapers Digo Sí, reapers No, ruidos Esta zona Es que no pone Ah, mira Sienda de los juzgados Oye, perfecto Qué gracia, ¿no? El siguiente juego que voy a jugar Va a ser de juzgados Y eso Y ahora Dejo los chistes Este graffiti Sí, se supone que será un chiste Porque es que realmente No se me da muy bien En fin Ya recuerdo Señor H Tu arte me conmovió Cada obra parecía gritar Disfruta de la vida Y fueron de mis cascos El resto del mundo también podía oírlo Ah, y fuera Vale Era divertido estar allí Mirándolo Cuando descubrí que eras Kat Tío Me quedé de piedra A ver Sabía que eras diferente En el momento en el que nos conocimos Las cosas que decías De algún modo me llegaron Y creía que por fin conocí Alguien al que respetar Y mira ahora Pero ya no dudaré nunca más Esto Eso Eso no es lo que tú me enseñaste Pues venga Vamos para allá A luchar A enfrentarnos a esa cosa tan difícil De acabar con ella Siki Bit Joshua Rain Todo el mundo Ellos me han traído hasta aquí Ahora Esta es mi lucha Pues ala Venga Para allá Deja de entretenerte Hay que acabar con el enemigo Al menos ver si tenemos posibilidades contra él Ay Dios mío Es que Es que lo estoy viendo Y me va a salir mal esto Este sitio Sal de ahí Ay no No dice sal de ahí Sal de donde estés Compositor Lucha conmigo Quieres Quieres que te derrote ¿Verdad? ¿No es así? Muéstrate 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 y pelea Señor H ¿Quién es el señor H? ¿Y quién está ahí? ¿Otra vez tú? Pero Pero se acabó de vencerte Ah otra vez el sombrío Estoy impresionado Has llegado al final Y aún no sabes quién juega a qué Ah no entendí o nada ¿Qué quieres decir? De acuerdo ¿Quieres respuestas? Lo primero el compositor no es quien tú crees Lo segundo el compositor no está aquí Y no ha estado desde que tú llegaste al SM Lamento que no la hayas visto He estado a cargo del SM desde su marcha ¿El señor Garekoma no es el compositor? ¿Entonces tú eres el responsable? De casi todos sí ¿Por qué? ¿Por qué le has hecho esto a Sibuya? ¿Oneco no te gusta la música? ¿Eh? La música requiere de muchas cosas Melodía, intérpretes, instrumentos Pero la clave de la música más divina Es un director Que los mantenga unidos El mundo es muy parecido Bajo un director Un ideal Los humanos avanzan hacia la felicidad ¿Un ideal? ¿No lo sientes en Sibuya? Rabia Odio Miseria Envidia Miedo Autocompasión Una cacofonía de incontables deseos egoístas Al hincharse ese ruido se convierte en crímenes, guerras Todos los males de este mundo pueden ser localizados en la individualidad ¿Males? Eliminando las diferencias entre nosotros Yo puedo hacer de este mundo un paraíso Haciendo que todo el mundo piense igual Eso ni siquiera es po... ¡Es posible con estos pins! Los pins de la calavera roja ¿También estaban detrás de eso? Me... Obviamente No sé si te diste cuenta Que todo el mundo que llevaba el pin de la calavera roja Pensaba igual Neku Me... Me he basado en los pins de jugador del compositor Verás Los ojos del mundo están puestos en Sibuya Lo que empezó en estas calles Se propagará por todo el planeta Puedo salvar a la humanidad desde aquí Sibuya será mi podio Sé que te gustará lo que haré con ella Lo dudo Ahora si solo te quitas ese pin de jugador ¿Eh? Neutraliza los efectos del pin de la calavera roja Por eso mi control no puede alcanzarte Este pin me protege Todo este tiempo a... ¿Qué consigues relacionándote con la gente? Solo díos Si tú lo dices Bueno, en parte... Eh... Al hacer nuevas amistades Y eso no sabemos cómo va a ir Y a veces... Bueno, la mayoría de veces suele acabar mal Únete a mí Ayúdame a crear una nueva Sibuya Eh... Pues nunca, obviamente ¡Nunca te ayudaré! Quizás vivir en tu Sibuya sería lo más fácil Quizás Salvo por una cosa Y ahora sería Sibuya Nunca... Nunca se me ha dado bien tratar con la gente Me tapaba las orejas y me cerraba en ella Bueno, me cerraba en ella Pero ¿sabes qué? Si no conozco gente, nunca cambiaría El mundo se acabaría en mis fronteras Y los mejores momentos se esfumarían Sibuya está llena de gente que espera esos momentos Cuando chocamos entre nosotros encontramos algo nuevo En el SM he chocado con otros He cambiado Y ahora sé que Sibuya debería quedarse como está Entonces, déjame preguntarte ¿Te gusta la gente? Bueno, sí, supongo que sí me gusta Ya veo No entiendo tus motivos Creo que necesitas ser reformado Reserva tus energías Un jugador sin compañeros No tiene poder No puedo... No puedes detenerte Ah, detenerme O lo que quieras que haya dicho Es que no me enteré No, no puedo moverme ¿Me he vuelto más oscuro? Ah, vale, no Fue cosa del juego Recuerda que te estoy salvando Este pin se opone entre ti Y libre... Y liberar tu dolor Ahora ilumínate con la verdadera rendición Ah, que me dio ese pin ¡No! ¿Ah? Vale, pensaba que iba a haber vídeo Pero resulta que lo fastidió Bienvenido a la nueva Sibuya ¿Eh? No ha pasado nada ¿Qué? Pero si he destruido a tu pin de jugador ¿Por qué no puedo controlarte? Porque soy especial ¡Qué idiota! Claro que él no me dejaría dañar a su elegido ¿Quién coño es él? ¿Elegido de quién? No merece recibir más explicaciones Solo destrucción ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Va a ser que no? No te olvides de a alguien ¡Aquí llega el Vitex Pes! ¡Chu, chu! ¿Eh? Quiero que sobraba los chuchu Pero no puedo evitarlo ¡Vit! ¡Sí! ¡Oh, están bien! ¡Te lo dije tú! ¡Aquí el único compositor voy a ser yo! ¿Cómo has podido irte sin nosotros, Neku? ¡Somos tus compañeros! ¡Ah! Lo decía Vite ¿Qué nos dijo, señor H, los compañeros? Pero es que estabais caos en el suelo Eh... ¿Confía en ellos? Eso está mejor Tú, olvídate de esta mierda de compañeros Ya no eres más mi compañero, tío Tú eres mi amigo Así que confía en eso, tú Vite ¡Vamos, Neku! ¡Aún tenemos trabajo! ¡Sí! El señor... ¡Ah! Lo estaba diciendo, no sé qué creo Solo tenemos que acabar con el sombrío, ¿no? Eso es Entre los tres podemos hacerlo Recuperamos nuestras vidas ¡Hecho! ¡A por él! Estoy tan cerca Cuando se elimina a los tres Shibuya será salvada Venid a mí Venid a vuestro fin Vale, este se supone que ya es el combate final Igual hay algo... Bueno, como decía Este se supone que es el combate final ¡No, no, no! Este es el combate final Lo que es el combate final Es lo que viene a continuación, creo No, no me acuerdo muy bien Vamos a acabar con... O igual estoy equivocada Porque yo recuerdo que... Vale, igual mejor me callo Vamos a usar el ulti de estos dos No sé por qué lo llamo ulti Si es límite Creo que se me va a límite No me acuerdo muy bien A ver... Vamos a ver si... Mira, es que le estamos haciendo mucho daño Y esto está siendo demasiado fácil Así que... No, es que yo recuerdo que... Que antes había... No, que después de esto había otra cosa más Igual estoy equivocada Espero... Espero... No sé si... Espero... O sea... No sé si quiero estar equivocada o no Esto está siendo demasiado fácil Vamos a lanzarle piedras al tabuntito ¡Uh! Eso sí Le bajamos muy poquito Ya que... No tenemos pins muy buenos Pero lo importante es que le hacemos daño Así que bueno Ya le queda muy poco de vida Mira, ya le estamos bajando De lo... O sea, ya hemos casi acabado con la rayita verde Así que... Venga, 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 venga Ya está Hostia, que hostia de Dios Siki, ¿no? Vale Hola, Bit Y... Ya estaría Sí, esto no es el boss final Vale Lo difícil es lo que viene después Esto es muy fácil Esto no... Tampoco tiene por qué darte problemas O sea, debería dar problemas No encuentro la cabeza del bicho este Vale, por Dios Qué pene, qué dolor No, ahora no sé ¿Dónde coño está la cabeza? Ah, mira, aquí hay una cola Ah, vale Ataco la cola al menos Algo es algo Ah, vale, claro La cabeza está ahí arriba Vale, soy idiota Lo siento Vale Se ha ido otra vez la cola ¿Dónde coño está? Tampoco es que le hagamos mucho daño Con... Con... Mira, aquí está el ulti No sé si usarlo Venga, sí vamos A usarlo Vamos a hacerle bastante daño O eso espero Si me quedé callada Era porque creo que no habíamos visto Hasta ahora Este ataque Venga, ya queda poquito Ya casi acabamos Ahora viene lo difícil O sea, ahora no Igual Igual queda otro combate Más de ese estilo Pero lo recuerdo Dios ¿Qué? ¿Cómo odio resfriarme? Aunque realmente no es que esté resfriada Es que solo levantarme por las mañanas Con... Como con... Mocos y... Todos por culpa de... El calor Bueno, ya está Hemos acabado Ahora vendrá lo difícil Que es que me está dando más miedo Lo... El combate... O sea, ¿cómo lo vamos a enfrentar? O sea, el combate final Porque... ¿Cómo lo explico? No Debo seguir luchando Ya casi No me queda tiempo ¡He vuelto, Megumi! Megumi siempre me sonó Como un hombre de chica ¿Qué? Jejejeje Acaba de decir No, no sé cómo hablar eso ¡Ah, Joshua! Tu contador Debe estar a punto de expirar ¿Joshua? ¿Estás vivo? ¿Qué haces tú aquí? ¡No, señor! ¡Aún no he terminado! ¡Protegeré a Shibuya! Ah... Este es el combate final Creo A no ser que haya otro combate Más después de esto Entonces yo ya pago Y vámonos de aquí Es que esto está siendo demasiado ya Vale Aquí estamos más solos Que la una De vez en cuando Nuestros compañeros Nos van a lanzar cosas Pero... Es bastante complicada la cosa Y... Esas burbujas Y... Nos lleva ahí A las cabezas Y nos hace mucho daño Pero bueno Tenemos que... Es que mirar Que poco hacemos Pero bueno Da igual No importa Como tenemos mucha vida No tenemos por qué preocuparnos De momento Si vemos que la cosa va chunga Es que... Mirad ¿Qué mierda le bajo? Por Dios Es que esto es deprimente Vale Vamos a por esta cabeza primero Vale Solamente le bajo como 28 y 18 Y... Es que tengo pines muy malos Pero igualmente... Por Dios Tenemos que acabar con este combate Ay... Nos volvió a coger la burbuja Dios Esto es un coñazo Recuerdo que Como ya dije antes Nuestros compañeros O sea Nuestros amigos Posiblemente nos vayan a ayudar Es que no recuerdo muy bien Como iba Pero bueno No sé Es que esto es lo que tenía miedo Que pasara Con nuestros compañeros Hacemos muchísimo daño Es más Nuestros compañeros Son los que más daño hacen Pero... Cuando estamos solos Es que no hacemos nada Encima la mierda esta de burbuja Nos toca mucho las... Narices Y... Dios mío Esto va a ser muy pesado de hacer Pero bueno Tenemos que acabar con esto O si no Lo intentaré El próximo capítulo Aunque dudo mucho que No Es que tengo que acabar ya esto Venga por Dios Encima Me cuesta mucho hacerle daño Porque me quedo atascada Contra la pared O sea Contra los límites del juego Y no puedo hacer nada Vale Poco a poco Vamos haciendo algo Tampoco nos están bajando tanto Cada vez que veo una burbuja Será mejor que echar a correr Uff Imaginaros lo que me está costando Hacerlo ahora Imaginaros si estuviese con mi partida Al principio Cómo sería la cosa Igual esto tiene algún truco Que yo desconozco Pero... No tengo ni idea Vamos a aprovechar Los ataques de lejos Uff Vale Vamos bien Apenas nos está haciendo daño Vale Sí nos bajó un buen... Un buen golpe O sea Una buena... No sé hablar Un... Ah vale Por fin Sí Esto es lo que decía Tengo que tirar para... Para aquí Ah vale Que apriete la flechita Creo Vale Gracias Siki Esto es lo que decía De los compañeros Que nos ayuda De esto sí me acuerdo Creo que ya había llegado A esta fase Pero... Mira Ahora sí que le hacemos daño Dentro de lo que cabe Qué triste No sé si curarme O esperar un poquillo Ah... Sí voy a esperar un poquillo Es que no sé cuánto cura exactamente Venga otra vez Bien Bien, bien Ya, ya Esto empieza a mejorar Adiós Uy Mierda Me atraparon Fuera, 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 fuera Venga Tírate a la cabeza Bien Le bajamos entre... O sea Cuando tenemos lo de por dos Le bajamos entre 70 y pico Y tal Otra vez Gracias Siki Qué maja que eres Supongo que esto irá Con los demás compañeros A partir de este punto O sea No sé si lo he dicho bien Bueno A partir de aquí Ya no sé muy bien Cómo va a ir la cosa Cómo vamos a ir Bien Ahora toca conmigo Perfecto Tengo que tirar para acá Bien Y... Supongo que Joshua me ayudará O no sé cómo va a ir la cosa Mejor me curo Porque están haciéndome mucho dar Ay Mira cómo me gusta ese pin Es que me cura la vida al tope Será mejor que no lo malgaste Pero bueno No hay una emergencia Porque Nos estaba cogiendo vivos Vale Intentaré gastar solamente Lo de cura por Por cada vez Uy por cuatro Lo hacemos de daño Creo Da igual Seguimos haciendo una mierda De daño Ala venga A usar todo Ay 224 Venga Que casi acabamos con la rayita amarilla No os imagináis Lo que estoy sufriendo ahora Es que tengo mucho miedo De meter la pata Aunque no pueda contra él Será mejor que intente esquivar Esto La burbuja Porque la burbuja No es que me haga mucho daño Pero me bloquea demasiado Y me da muchos golpes Cuando eso Tengo miedo Tengo miedo cuánto de daño Me puede llegar a hacer la espada Esa También No mire la ropa que llevaban Este Neku Pero bueno Da igual Vale Joshua Pues Joshua nos ayuda Eso es bueno Vale Por cuatro otra vez Venga Podemos 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 Vale Es para arriba Hostia Por cinco hacemos Que bestialidad Venga Venga Ya que acabamos con la rayita amarilla Luego no se como irá la cosa A partir de que acabemos con la rayita amarilla Tengo miedo de lo que va a ocurrir Igual se toma Esto no es algo peor Pero Peor que esto O sea Dentro de lo que cabe el juego No creo que lo haya A ver Pueda verlo Pero Vale Tengo que también estar atenta A la pantalla de arriba Porque Hay dos compañeros Me avisan Cuando tienen lo de Darme lo de La habilidad No se si me explico A ver Venga 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 Ya queda poco Si la espada esa Me la lanzara Hacia donde estoy yo O sea Igual me fastidia muchísimo Pero Desde donde me los está lanzando él Pues Ah mierda No no Nada Nada Retiro lo dicho Que al final la cogí bien Venga 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 Ciento y pico Perfecto 180 Baja muchísimo El El bicho de hielo Mira Ya casi acabamos Lo estoy logrando Me lo estoy pasando No me lo creeré ni yo Tengo unas ganas A ver el final del juego Porque yo es que No sé No llega a ver lo que era Al final del juego Pero si vamos a cuidarnos Por si acaso Sucede algo Y eso nos mata Y ya sabéis No quiero que nos maten Venga Queda poco Queda poco Ya Ya Venga Quiero saber que pasa con Rain El juego tiene un final secreto Si encuentro la cinemática Os la pondré O si da el caso De que el juego este Tenga la cinemática Porque como es una partida O sea Un sabe pues No Tú no me vas a matar Te voy a matar yo a ti Desgraciado Me voy a hacer Un 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 zapato De piel de cocodrilo Es un reptil esto ¿Verdad? Bueno De igual Que te voy a ganar Demonios Ya Ya No pude contigo Que ya ves Pero ahora si que voy a poder contigo Venga Venga Lázalo todo Neku Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ay Dios No sé si habrá alguna cabeza de dragón Que si la golpeas Le va a hacer más daño O Ni idea Tampoco quiero probar ahora Sí Sí Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Enredo eh Pero igual Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Ahora no sé qué pasará Si habrá cinemática o qué Ah pues no Parece que he ganado No Que no más raro me ha salido No puede No puede acabar así Claro que sí ¿Quién más protegerá Si bulla? Pues nosotros Ah mira Tiene un contador Por lo visto Un contador Un contador Pone que le quedan 2 minutos y 17 segundos ¿Por qué tienen un contador? Será un jugador también Entonces Hará lo que Hará lo que se proponía Ah proponía Yo leía propina Y ya pinté las propinas Eh ¿Quién coño es este? ¿Acabar con si bulla? Pero compositor Señor ¿Por qué? He decidido Lavarme las manos Ya no tiene valor para mí Ni para nadie más Así que terminaré con ella Espera señor Si bulla tiene muchas posibilidades Sí Y la gente es demasiado torpe y ciega Para verlas La influencia de si bulla Es más fuerte Tengo que acabar con Esto ahora Antes de que Otras zonas se contagien Y todo esté perdido Entonces ¿El problema es la gente? Si cambiasen a algo más adecuado ¿Se lo pensaría? Sí Pero eso está claramente Fuera de tus posibilidades Señor Denme una oportunidad Para que vea que se equivoca Juro que reconstruiré Si bulla De una forma que le agradará Que sea un juego ¿El juego? Así que las reglas Serán muy simples Ah no Hablaba el El ente este Brillante Si consigues arreglar si bulla Tú ganas Si bulla se queda ¿Y si no puedo arreglarla? Tú perderás Magumi Si bulla Y tú seréis borrados Me parece bien Si puedo arriesgar mi vida Para proteger a si bulla Lo haré Pero ¿Qué posibilidades tengo Para vencerle? Cálmame Magumi Me pondré en desventaja Iré al MR Y no competiré Directamente contra ti Pero elegiré a un jugador Que me representará Como has despertado Mi interés Con tus palabras Acerca de la reconstrucción Estaré observándote A distancia Bueno Observando distancia ¿Qué más da? Muy bien señor Participaré En su juego Primero debo de tomar Tu entrada Tienes un mes Magumi Solo un deseo Que tengas éxito Vale Esto explica muchas cosas ¿Va? ¿Va a eliminarla? Las calles que amo Y conozco Desaparecerán Le hiciste bien Magumi Ha sido uno de mis juegos Más entretenidos Lo he dado todo señor No me arrepiento Sabes Me gustaba tu idea Una pena que no funcionara Usted me brindó Una oportunidad maravillosa Gracias señor Tampoco es que sea tan malo Este tipo O sea Tenía buenas intenciones Y tú Bien jugado jugador Aún no he alcanzado a entender Por qué mi control No logró afectarte Ni yo Espera Es verdad ¿Otro pinda jugador? Tenía dos ¿Otro pinda jugador? ¿Pero qué tienes dos? Solo tenía uno Ya entiendo Neku Ahora todo depende de ti ¿Eh? O sea que Neku es el elegido Y tiene que elegir Si esto se va o no se va ¿No? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Todo ha sido Un juego Uno organizado por mí ¿Qué? ¿Entonces tú eres? Déjame que te facilite las cosas Supongo que ellos Servirán ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puedo moverme tú ¿Sí? ¿Qué? ¿Bien? Era yo Neku Yo soy el compositor de Shibuya Pero ¿Qué? ¿Qué? Lo he leído todo mal ¿Qué? ¿Pero? Eso No puede ser Claro que puedo decir Sé que debe resultar raro Especialmente después de todo lo que hemos pasado juntos Aún así Es la verdad Y necesito que le afrontes Megumi y yo Decidimos jugar a este juego Para determinar Si Shibuya debía o no existir Entonces Todo lo que hice Todo eso Jugabas en mi equipo Y la verdad Lo has bordado No podría haber Ganado sin ti Entonces ¿Qué? ¿Qué he hecho? Yo tenía un papel en este juego Elegí al jugador que jugaría en mi lugar Un chico del MR ¿Yo? Muy acudo Neku Date una palmadita Sabía que había elegido a un ganador Pero El Pi Me mató Su bala iba para mí Llevaba algún tiempo tras mi trono Creyó que podría matarme en el MR Un grave error de cálculo El compositor A diferencia de los Reapers Puede usar parte de su poder en el mundo real Así que el pobre Minamoto falló y volvió al SM Pero me gustaba que siguiera vivo Él sí que sabe calear un juego Por eso es que esta vez se pasó de la raya Por esa razón Cuando lo vimos muerto O sea Tirado en el suelo Había coches y máquinas De estas desprendedoras Porque No sé si os disteis cuenta De que Yo su habilidad era lanzar ese tipo de cosas Así que le di la jubilación Tipada No podría dejar que arruinara el Climas Entonces ¿Tú eres el que lo eliminó? Pues sí Eres tan agudo como un alfiler Neku En fin Y en esa placa me seguía a todas partes Entonces cuando fui a buscarte al MR ¡Al MR! ¡Espera! ¡No! ¿Por qué no te devuelvo los recuerdos Que te oculté? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! La he cagado. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Pues al final sí que es el que nos mató. ¡Fuelta tú! Creía que... que por fin encontré a un amigo al que respetar. ¡Pero has sido tú! ¡Tú me has matado! Bueno, ¿por qué no jugamos a un último juego? ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Me has engañado! El ganador será el compositor. Y haré lo que quiera con Shibuya. Y si tú ganas, tú decides. Si yo gano, yo decidiré. ¡Claro que yo ya lo he decidido! ¡Eres un monstruo! La verdad es que... No, no me esperaba esto. No, Neku, deberías coger esa pistola. Quiero decir, esto es... un duelo. Las reglas serán muy sencillas. Contaré atrás de ese 10. Al llegar a 0, disparamos. ¿Ves? ¡Fácil! No, no me vaciles, Joshua. Te aseguro que no lo estoy haciendo. A veces para salir de un apuro en la vida solo tienes que apretar un gatillo. Ojalá fuera así de fácil a veces. Neku. Tu cara no tiene precio. ¿Recuerdas lo que el señor Kanekoma te dijo? Yo... Oh, antes de que lo olvide. Ya he recogido tu entrada. Ahora que empiece el juego. 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... 10, 9... ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Las mismas calles Las mismas multitudes también Sí Shibuya no ha cambiado en absoluto Pero aún así No creo que pueda perdonarte todavía No puedes verlo pero Estas tres semanas Han sido muy duras para mí Aprendiendo a confiar en la gente A no romper esa confianza Descubriendo que la ciudad que pintaba Pequeña y vacía No era ninguna de esas cosas Déjame ayudarte Dime en qué estás pensando Solo dejando entrar a extraños Podemos encontrar nuevas formas de ser nosotros mismos Tengo miedo Miedo de tener una segunda oportunidad Escúchame Cascos Porque solo lo diré una vez Por favor Ayúdame Tienes que ayudarme a salvarla Neko Es la primera vez que usas mi nombre Pero Neko Creía que no podías permitirte perder Si te abandonas a ti mismo Abandonarás al mundo Ya no eres más mi compañero tío Tú eres Mi amigo ¿Qué pasa si ves como soy en realidad? ¿Seguiremos siendo amigos? Me alegro de haberos conocido chicos ¿Habéis hecho que me dé cuenta de cosas que probablemente hubiera ignorado? Confía en tus compañeros Y lo hago No puedo perdonarte Pero confío en ti Te encargaste de las cosas Si no Si Buya Habría desaparecido Y Mi mundo con ella Eh ¿Te lo he dicho? Ahora tengo amigos Vamos a estar todos juntos Por primera vez en una semana Nos vemos allí Tú Por aquí Bueno Ahora creo que puedo hablar Aunque Aún hay imágenes de Así que dejaré los créditos La verdad es que me gustó bastante el final O sea No me lo esperaba así Y No sé Yo eso por un momento Me dieron ganas de darle Pero No sé Y Rain ha vuelto a la vida Ojo Qué bonito Recuerdo que esta canción que está sonando Me la pasó Manar Antes de que yo jugara el juego La verdad es que no recuerdo Por qué razón Me dio por jugar este juego Desde el final secreto No sé si lo pondré o no Porque es bastante largo ya esto Pero bueno A ver si vamos a Siki No No está Siki No sale Siki No No sale Así que bueno Creo que lo vamos a dejar ya aquí Eh Yo Esperaré a ver todos los créditos Y si veo Algo raro Pues Lo grabaré Os lo mostraré Así que bueno Espero que os haya gustado Esta serie Y Para la próxima semana Ya empezaremos con Fonisbride Ay esa mano Seguramente está de Siki Pero su rostro no se ve Oh pues bueno Ya acabo todo lo que había que ver Así que bueno Esto ya sé que es el fin Hasta la próxima 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 Hasta la próxima